bienvenidos a un nuevo vídeo no nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esto de nick y nicole vamos a ver qué tal están hola mi gente de los 40 acá les habla nick y nicole y los invito a que no se pierdan la entrevista increíble que estamos por hacer la m bueno la verdad es que con emilia me pasó que yo a ella la admiro mucho musicalmente hicimos intoxicado todo pero ahí no éramos tan amigas y yo pasé como un momento en donde estaba como muy en una no sé qué y ella sin ser tan amiga mía fue una de las primeras personas en hablarme fuera de lo musical en lo personal y como decirme che mira que aunque no haya mucha confianza y eso que sepas que estoy acá no sé qué empezamos a juntarnos un montón que también se nos empezó a dar gracias a viña del mar y esas cosas y estar más unidas porque antes yo creo que no podíamos ser amigas no porque no queramos sino por los tiempos y la distancia y las cosas y como que ahí dije wow o sea un valor muy grande de alguien que puede te puede ver medio en una y puede decidir hacer oídos oídos y seguir adelante o frenar como ella y hacerme saber que podía contar con ella y yo creo que ahí parte una amistad increíble en donde nada a mí la amo un montón me cae súper bien y siempre voy a estar ahí con con ella para acompañarla para defenderla para lo que sea yo creo que es de las artistas con las que haría así muchas canciones siento que no me limitaría a no sé hacer una canción y decir bueno la sacamos ya porque siento que hay tanta confianza y tanta búsqueda que podríamos hacer muchas cosas juntas y decidir qué sacar viste o capaz no serán solas una vez habíamos planteado como chase y sumamos a más mujeres a una canción y hacemos una canción como todas en donde siento que eso estaría muy muy bueno también raw lo queremos al raw 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 y la verdad que él me ayudó muchísimo en la firma era mi primer reality mi primera vez en netflix o sea todas cosas que para mí más allá de que sea súper positivo tenía una cierta presión sobre todo porque tenía que trabajar con con participantes a los que se le está cumpliendo un sueño y en donde no puede jugar a hacer dios viste y decir bueno este sí este no como que hay que ponerse serios ponerse muy en esto es algo profesional no es sólo una serie le estás cumpliendo el sueño a una persona que está dedicando tiempo en la música y siento que raw me acompañó mucho y me dio mucha confianza porque yo sentía como mucha como no sé presión de decir algo después arrepentirme y él me ayudó todos los días en lo que fue el set y también obviamente que con los chistes y las cosas me hacía como sentir viste más tranquila porque yo estaba los primeros días que no entendía nada de estar en una serie de salida en netflix y él además de ser amigo es una persona muy graciosa así que la pasé increíble le mandamos un beso ahí al raúl ay la rosy la amo la amo hay algo en rosalía que no sé que siento que cualquiera puede interpretar sus canciones pero hay algo que cuando ella lo hace es magia o sea me pasa qué y creo que es una de las pocas personas no debe ser la única en el mundo que ya la vi muchas veces pero cada vez que la vuelvo a ver es como la primera vez porque realmente me parece una persona súper mágica y que tiene una esencia no sé cómo explicarte viste cuando sentís que un aura rodea a alguien y que aunque no lo veas lo sentís siento que ella es así que va desplegando como magia en la gente sobre todo lo noto mucho en sus shows como al al su propio público ella como que lo lo va a no sé le da una bendición en tres veces es muy loco así que es una gran inspiración para mí y rosalía perdón pero creo que voy a seguir nerviosa siempre que te ve aunque finja el duco amo que ya le digas como le decimos nosotros el duco es así realmente de las pocas playlists que yo tengo en debo tener dos la de ales sanz this is ales sanz y this is dookie son las únicas de otros artistas que tengo descargadas en spotify y que las escucho pero nada todas las canciones viste la colección completa realmente duque y a mí me sirve como artista en donde sea y siento que donde él sea feliz ahí vamos a estar siempre si somos como como hermanos hace hace muchos años él fue de los primeros bueno que la gente lo sabe darme una mano cuando yo saqué mi primer canción que esas cosas a mí me cambian y me hace ver a obviamente los artistas que admiro con otros ojos y a verlos como fue o sea son personas también y es un flash porque cuando admiras mucho a alguien como que lo deshumanizas y esas cosas como que decís para que loco los los valores como se contagian y cómo se proyectan ahí en tus artistas favoritos así que siempre agradecida con el duco y que le mande a lo que quieras y él hace una guaracha va a estar increíble también porque la rompe a itana a itana que hace mucho no la veo la verdad que con a itana no nos vemos hace un montón creo que no estamos hablando tanto yo creo que más por el tema de distancia y cosas pero ahora que yo estoy acá en madrid no sé si está ella está en madrid creo que está acá que obviamente yo la verdad que con ella en el estudio no sé fluimos de una manera increíble y que estoy para hacer otra otra electrónica o ella está tirando mucho eso y me gusta me gusta que juegue con lo que le gusta y que no se limite y la verdad que forma entera yo cada vez que la toco en vivo explota pero la gente espera o sea la gente yo sé que quiere que la cantemos juntas porque cuando digo hay tan aere yo la gente como mira y no en la parte de ella sonando pero la verdad es que me encantaría que la toquemos juntas y sobre todo acá en españa por primera vez siento que hay algo en los artistas de esa evolución cuando la muestran al mundo es genial viste porque uno puede elegir como bueno me quedo en no sé hasta acá en esta fórmula o en este momento que sé que la gente lo entiende y lo sabe como como llevar o voy a otro mundo y le rompo la cabeza a todos y es como que también mostrar esas como evoluciones y proyecciones que también son personales porque o sea ella no es sólo evolución musical sino ella que como que vas creciendo y evolucionas en lo personal y eso se refleja en la música y a mí me parece increíble como que nunca va a dejar de ser a itana la identidad ya la tiene y siento que por eso en cualquier canción puede romperla y que vos sabes que es ella viste eso es lo más importante para mí para un artista así que nada tenemos que tocar a itana creo que coincidimos una noche en un show de españa así que quien te dice que me aparezco por ahí el piso lo amo tanto él es un amor que sacó ahora la sesión hermoso la verdad que me parece un rey yo siempre se lo dije somos amigos pero no nos conocemos tanto todavía también por la distancia pero es de esas personas que las ves y que ya sonreís viste cuando alguien llega y ya todos sonríen ya es como tan gracioso tan bueno la energía la verdad que con él desde que hicimos por las noches remix empecé a no sé sentir su música de otra manera cuando lo conoces decís a ok la credibilidad se hace marca porque vos puedes escuchar un artista y decir como no sé sólo escuchar peso pluma y yo decía como a bueno me sirve pero no entendía mucho sobre todo lo que era el género viste y cuando lo conocí lo escuché cantar el mensaje es como que es una cultura que en argentina todavía no está muy plasmada y cuando estuvimos ahí grabando por las noches remix que se puso a cantar y como que entendí todo dije este vídeo es el número uno y se merece todo lo que le está pasando la visarra obsesión le dije al visa que me parece increíble la verdad que es sobre todo para para la gente de méxico que él sea como el que el que comanda y porque la verdad que es un buen pibe viste como que se le nota que es un amor de persona y se lo remerece así también con el peso pluma me gustaría cantar por las noches remix también en por allá por por méxico ella ya tiraba todo si va a estar muy bueno yo creo que si sucede si sucede no va a estar va a estar lindos también la mico no no es que a todos los amo o sea no no tengo nada que decir negativo porque son personas tan buenas y tan tan increíbles y la verdad que con conmigo a ver qué te puedo decir pero no sólo la nueva promesa para mí ya lo es como que ella está marcando fuerte su identidad que ya la escuchas en cualquier tema y decís al amigo entender tiene unas barras increíbles cuando estábamos en argentina me mostró unos temas no no que yo no me quería viste cuando sabes que el uber está llegando y era como que estaba llegando y al tema le queda un minuto y era como no no por favor que frene que vaya más lento no sé pero en serio tiene unos temasos ella sabe muy bien lo que quiere hacer con con su música con su carrera la verdad que nada la veo súper súper bien parada con los pies en la tierra que sabe lo que quiere de hecho es muy loco porque yo cuando la conocí que hicimos 8 am yo pensé que ella era como súper seria y como súper callada y dije uy acá se me va a poner difícil porque yo suelo como ser todo lo contrario en un estudio sobre todo me pongo súper gd y nada era todo lo contrario igual a escuchar los temas y si está tipo me mira mal y me muero pero no el amigo es un amor y eso a mí me encantó como que que tiene tiene los el sin y el jam viste como que y eso me encanta de ella y la está rompiendo y la va a seguir rompiendo fuerte la mari que sacó te cura ido está en rápido y furioso está ella está increíble está rompiendo la verdad el amar y también con la distancia esas cosas no nos vemos mucho pero siempre siempre mucho cariño y yo creo que estaría como también de esas cosas que pensábamos con la emi que también ella sea parte de un tema de ahí todas juntas la verdad que es una artista increíble obviamente mucha admiración y respeto y siempre siempre bancándonos en entre todas y es un orgullo para la argentina así que nada que también estuvo por acá creo que está acá ahora estamos todos acá los argentinos copando españa no no la verdad que que un placer ahí de todos puede hablar maravillas porque son todos un orgullo pero sobre todas las argentinas y los argentinos que demostraste la están rompiendo y es un orgullo también para el país yo creo que a ella le vino súper piola de rápido y furioso pues ya con automático como que ya marcó la era de los autos y de todo ese estilo que yo creo que tendría como que también buscar un estilo ahí medio como de alma que yo saqué viste muchas gracias a ustedes un placer a toda la gente de los 40 desde el día 1 que estábamos hablando antes que vine para acá que no entendía nada pero nada un placer y gracias por por acompañarme siempre a toda la gente también de españa por estar presentes es un placer de todos le pusieron ahí diferentes imágenes este entrevistada como digamos de hace tiempo que estaba grabada porque mencionó canciones no sé por ejemplo el de la mari de hace rato el peso cuando sacó la sesión o sea ya tiene sus meses citos para así decirlo si ya todos ya sacaron otras canciones exacto pero cosas cosas ojalá se haga y lo funde con todas eso estaría súper súper bueno exacto o sea pues ya por ejemplo tiró el nombre de posada emilia nick y nicole maría becerra a quién más te puede meter a tini lali qué sé yo o sea simplemente con todas las argentinas tienen para y si de ahí empezar a jalar de aquí y de allá exacto cositas bien ahí pues nada es todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen a nuestras redes sociales y esperen más nos vemos